¿Cómo ven ustedes la economía del país? ¿Cómo ven ustedes la economía del país, señor? Está caminando a caminar porque está acabando con los corruptos. Los adecos también. ¿Usted cree que por qué si había CENIAT, si había INDEPABI, si hay INDEPABI, CENIAT, AICADIMI, ¿por qué a DACA le dieron 9 años dólares preferenciales y hasta hoy, después de 9 años, se dieron cuenta que estaban especulando? Porque había un poco de corrupto con ellos, después ya nos metió en el gobierno de Chávez, ahora es de Maduro. Pero no lo ve porque no quieren ver los escuadros, más nada. Ah, ok. O sea que entonces Maduro no tiene poder porque si lo jodieron tanto, él está dando la razón. Disculpe, ¿cómo ve usted la economía, señor? No, yo no, no. ¿No la ve bien ni la ve mal? Mane, mane, mane. Yo veo igualito de los mismos. Igualito, disculpe, ¿cómo ve usted la economía? No la veo porque está ciego. ¿Está ciego? Ajá. Ah, ok, perfecto. Ah, pero tiene papel en el baño. Disculpe, ¿cómo ve usted la economía? Y le dejan sacar más de 4 años. ¿Cómo ve la economía en Venezuela? Todos. Yo no me meto en cuestiones de esas. No, pero perdón. ¿La economía a usted no le afecta? ¿Usted no tiene economía en su casa de que le alcance el dinero? Pregunto. ¿A usted le alcanza el dinero? Sí. ¿Sí? ¿Consigue leche? No se consigue leche. ¿Ah? No se consigue. Ah, ok. ¿Consigue arroz? Sí. ¿Consigue harina pan? ¿Al precio justo? ¿Sí? Sí. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ok, perfecto. Buena, disculpe. Disculpe, ¿cómo ve usted la economía? Malísima. Malísima. Ajá. ¿Usted consigue papel toalé? Ahorita no. ¿Y leche? No se consigue poner una parta. Ajá. ¿El salario es suficiente? No me alcanza para nada. No le alcanza. ¿Usted es casado? Sí. Dos muchachos a ustedes no me alcanzan. Y no me he visto yo. Si los visto, no me he visto ni las buenas yo. O sea, vamos hasta como a nieva. ¿Será? Claro. ¿Todo el mundo como a nieva? Ok, ¿a qué cree usted que se debe lo que está pasando en la economía? ¿Entreviste a María Bolívar? María Bolívar. Hay que presionar lo de arriba para que lo de abajo también abajen un poco y... Pero si hay CNH, si hay Indepavis, ¿por qué hasta hoy, después de nueve años, Cadivis, después de nueve años de darle dólares a una empresa que distribuía a muchas empresas en Venezuela, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Usted cree que la culpa es de quién? ¿De los comerciales? ¿O de CNH, Indepavis, Cadivis? Ellos son los que tienen que estar pendientes de eso, mi reino, el gobierno y el pago. Ellos que tienen que salir afuera a ver es cómo está la situación del país, cómo está vendiendo, cuánto cuesta un kilo de arroz. Un litro de aceite cuesta 50 bolívares. ¿Cuáles? 50. ¿Cómo ha conseguido el cartón de huevo? Ah, eso ni se pregunta, está como en 100 bolívares. Bueno, ya está barato. En Plachira está haciendo 20 pesos. Ok. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo. Ok, Ricardo, muchas gracias y buen provecho. Ok.